Sí, yo apenas lo conocí hace seis años, le dije, no, no me podrías ayudar a conseguir un trabajo, aunque sea sirviendo café en la política, yo amo la política, siempre la amé, y tardé seis años en que él me diera una posibilidad, seis años estando al lado de él y que nunca confiara hasta que se dio cuenta de que yo estaba dejando el país, que yo ya estaba levantando campamento. Cuando se da cuenta que yo estoy levantando campamento, me dice, pará, no te vayas, y cuando me da esta sorpresa, me dice, te van a llamar, y digo, ¿quién me va a llamar? Me dice, vos esperá, esperá, sorpresa, sorpresa. Cuando me llaman, me llaman la secretaria de Espinosa, una de las secretarias, tiene doce, aproximada, doce, catorce, no me acuerdo. Una de las secretarias de Espinosa, la mano derecha, una de las manos derechas de Espinosa, me llama y me dice, hola, Melo, ¿de qué tal? Quería saber a qué hora y qué día quisieras venir a acercarte a hablar con Espinosa, a qué hora y qué día. Era como que yo estaba poniendo la... Ellos me dieron a entender como que era yo la que elegía, no eran ellos. Era más que obvio que era Gustavo quien me había ubicado ahí y que ya estaba decidido, no había tu tía. Bueno, cuando voy a entrevistarme, me entrevista el señor Espinosa, yo estaba muy nerviosa, pero bueno, ya desde el principio no me gustó mucho que se desvió su mirada hacia mis pechos. Yo me acuerdo que fui toda cubierta, había ido con... Tengo la foto y todo, yo fui con una blusa, fui con un blazer, pantalón flojo, palazo, fui toda muy discreta vestida. Y aún así, no me voy a olvidar más cuando a él se le desvía, yo estaba hablando y él empezaba... Estaba mirándome fijo el busto. Y yo ya dije... Era como algo, ¿viste? Que me inspiró, me daba un poco de miedo por saber... No sabía algo que no me gustó ya cuando me miró el busto. Y sumado a que yo entraba de acomodada y no entendía... No entendía nada, ¿viste? Yo me sentía que me metieron en la boca de un lobo y no entendía nada. Me preguntaron cuánto quería cobrar. Yo le dije las cosas que... Le dije los gastos básicos que tenía en mi casa, pagando un alquiler y todo. Y bueno, me dice, bueno, ¿cuánto arreglaste con Gustavo? ¿Qué es lo que arreglaste con Gustavo? Todo era... ¿Qué era lo que dijo Gustavo? Y parecía que era hasta Gustavo quien me pagaba el sueldo. Yo no entendía nada. Después, obviamente, ¿qué de? Me preguntó... Fernando Espinosa me pregunta, ¿cuándo querés empezar? Estaba todo decidido. Había algo que yo no sabía, evidentemente, y que yo sí. Yo no entendía nada. Yo lo único que me acuerdo es que él me miró el busto. En la primera reunión, si me tenés que... Si me preguntás algo que yo recuerde y que no me olvide más, es cuando él se le desvía la vista y me mira los pechos. Después, pregúntame si querés, porque no me quiero abrir mucho. Yo estaba tan emocionada cuando él me dice que empezaba a trabajar como secretaria privada de él y me dijo que con él podía hacer escuela, que podía crecer, que esto era el comienzo, dándome a entender que yo podía hacer una carrera política al lado de él. No me daba a entender que yo era solamente una secretaria. Era como que me... Todo me iba a entender. Una cosa es lo que me iba a entender y otra cosa es lo que él me dijo con sus palabras. Él me dijo que... Lo que sí me acuerdo, él me dijo, acabas de hacer escuela. Y yo dije, bueno, qué bien. No sé. Ah, no me permitía que... Lo tenía que tutear porque se enojaba. Y ya desde el principio él notaba mucho poder. Era una persona que te mira, te levantaba la ceja y te miraba de una manera amenazante. Eso era lo que me acuerdo, que él me miraba siempre... Me levantaba una ceja y parecía una mirada asesina. Bueno, ¿qué más te puedo decir? Después le dije que empezaba a trabajar el día siguiente, que al día siguiente empezaba. O sea, tuve la entrevista, al día siguiente fui a las nueve, a las diez de la mañana, entre las diez, once, no me acuerdo bien. Fui y empecé a trabajar. El primer día ya me dice de venir a cenar a mi casa. Me dice... Me citó a su despacho, todo. Iban unas horas recién que entraba a trabajar. Y ya él se autoinvitó a mi casa. Él me dijo... Escúchame, paso por tu casa esta noche. No me dio a elegir, no me preguntó. ¿Podemos reunirnos? Y ni siquiera... Yo trabajaba desde las once hasta las cinco. Y nunca te vas a las cinco puntual. Ahí te vas a las seis, a las siete. Depende del día de trabajo, ¿no? Yo me acuerdo que me puse tan nerviosa cuando él me lo dijo así, porque no es que me preguntó, él se autoinvitó. Me generó miedo, un miedo bárbaro. Le dije... Me quedé bloqueada. Cuando él me pregunta así, me dice... No, me pregunta, perdón. Cuando él viene, yo me quedé como congelada y él me dice, ¿qué te pasa? Y yo me acuerdo que me iré para todos lados, me quedé un minuto callada y le digo, ¿te puedo hacer una pregunta? Me dice, sí, pregúntame, ¿vos le hacés esto a todas tus secretarias? Y me dice, ¿qué cosa? Y esto de ir a cenar con tus secretarias, ¿vos vas con todas? Cuando las conoces o cuando empiezan a trabajar con vos. Y me miró y ahí se enojó. Ese fue el primer enojo que él tuvo conmigo. O sea, él se enojó, me dijo, ah, listo, listo, no voy nada, entonces, no voy nada, no te preocupes. Es como que me lo dijo cortante, amenazante y me hizo entender que estaba enojado. Entonces yo le dije, no, no, pará. Ya mi corazón latía a mí porque era mucha presión la que me estaba, yo sentía mucha presión de parte de él. Y le digo, no, está bien, le puedo decir a Gustavo que venga, porque Gustavo eran amigos de hace 20 años. Entonces le digo, a Gustavo que venga, no, 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 a Gustavo, olvídate de él, déjalo afuera. Y le digo, bueno, está bien. Me dice, ¿qué querés que lleve? ¿Champán, vino, qué tomás? Y yo no me acuerdo qué le respondí, la verdad que no me acuerdo. Le dije, tengo todo en mi casa. Lo único que hace falta pedir es comida porque salgo tarde de acá hasta que llego y todo, llego tarde. Bueno, vino a eso a las 8 o 9 de la noche, vino a mi casa. La primera y se... hubo una... hubo tres cenas. La primera y segunda cena, él se mostró normal. No pasó nada que fuera anormal, nada que yo notara extraño. Lo único que me parecía extraño es que él entraba al baño cada rato. Yo entraba al baño y... Era como que entraba al baño cada dos por tres, cada 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos, entraba cada rato al baño. Me parecía que tenía incontinencias o tenía un problema de algo, porque yo no sabía igual, después me enteré de otras cosas, pero iba mucho al baño. Después, ¿qué más me acuerdo? Comía, me hacía muchas preguntas, me interrogaba, me preguntaba de todo. Era como que quería asegurarse bien al principio de que yo no fuese nadie, ni una espía, ni ninguna infiltrada. Por las preguntas que me hacía, que yo las tengo, yo se las pasé a la justicia, yo entré de todo, porque yo, imagínate, que te venga alguien a tu casa, que es tu jefe y todo, yo soy mujer, imagínate que... Digo, a ver si todavía... él tiene mucho poder, yo no. Entonces, digo, a ver si todavía viene a mi casa y me hace algo. Algo desconfiaba, algo tenía... al principio tenía algo... Pero él fue tan inteligente que...